Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. Buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la Ciudad de Guascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Radio Onda Latina desde New Jersey de Estados Unidos y también a través de Facebook. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, quiero agradecer mucho a Luz Soria, a Tizanante Gira, la charla que vamos a tener a continuación con un chavo muy talentoso, un chavo que ha estado pues trabajando, ha estado participando en muchas vertientes y que él es actor, es músico y bueno, él es Jesús Falcón. ¿Cómo estás, carnalito? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias aquí desde la Ciudad de México. Muy contento y muy agradecido contigo por el espacio. Yo agradecido por conocerte, tu trabajo, tu empeño, tu creatividad. Yo siempre gustoso, Personas No Gratas de promocionar la independencia, promocionar el trabajo de docentes creativos como tú, Jesús. Jesús. Bueno, vamos a hablar un poco de tu historia, ¿no? ¿Cómo se te da lo de la cantada, actuar, de entrar a estos reality shows, estos esfuerzos de proponer cosas interesantes para que ustedes despunten a nivel global? Un poco de tu historia, ¿no? Por favor, Jesús. Pues sí, yo la música, tuve la oportunidad de conocerla desde muy pequeño, que me encantaba la música y bueno, mis padres vieron ese gusto y me apoyaron en pues en darme las armas, en que la grabadora con buenas bocinas, que el micrófono, que tus pistas, que tus CDs. Y hasta que una vez fui a la iglesia, porque yo vengo de la religión cristiana, entonces me llevó un día mi mamá y llegó un cantante de regional mexicano que cantaba muy bien y yo estaba muy chico y le dije a mi mamá, guau, qué padre canta. Y yo quiero hacer eso. Entonces, así todo, terminó, como se le dice, el culto y mi mamá se acercó a él y le dijo, oye, ¿me puedes, no me le puedes enseñar a mi hijo un poco canciones y a que las cante y las ensaye y se las aprenda, ¿no? Y también mis tíos, primos, mi familia, tengo tíos cantantes que no se dedican a nivel profesional, pero son talentosísimos, tocan instrumentos, unos ya murieron desgraciadamente, porque ese nos va lo bueno, ¿no? Pero, pero, por mis tíos, mi papá, yo creo que desde muy pequeño hasta que llegó Operación Triunfo España y lo vi en la televisión. Ok. Y me atrapó y dije, guau, qué programa tan, tan increíble. En esa época, pues, en los 2000 era algo como muy novedoso, el primer programa de reality show musical. Y me enganché, ¿no? Y siempre dije, yo quiero estar en algo así. Lo soñé, me veía en el espejo con, con, con el control de la tele cantando y decía, yo voy a estar en ese proyecto. Yo era fan de David Bisbal, de Bustamante, de Nadia, hasta que de repente a los, al año, no sé exactamente cuánto tiempo, aparece un comercial en, en la televisión. Si quieres ser famoso, si quieres, si cantas, si tienes talento y quieres participar, ven y haz casting para Operación Triunfo México. Yo me emocioné muchísimo, ¿no? Desde mi pueblito me emocioné muchísimo que, que sin, sin pedir autorización a mi papá, hable por teléfono y me inscribí al casting. Ok. Y mi papá me hizo, me ha, en llevarme, en quererme llevar para empezar el casting y de ahí para el real. Empezó toda mi historia, pues, en la música y, y, y en la televisión como fue en Televisa. Ok. Perdón, y sí, pues es un auto, pues ya estás chavo, pero es un trabajo que has ido desenvolviendo, desarrollándose, eh, no por nada tan, eh, ha hablado, eh, pues, actuar en Televisa, ah, están estos realities, realities musicales. Y, bueno, eh, en este momento, pues, estás presentando una canción llamada, este, y se lleve, ¿no? Esta canción, este, ¿cómo llega a ti? ¿Cómo, cómo se da? ¿Por qué se decide que sea, por ejemplo, el sencillo este 2024? ¿Cómo se decide, Jesús? Pues, se decide porque, eh, pues, porque estoy sacando música, siempre estoy trabajando, eh, con, con nueva música para, para el público y tratando de sacar calidad. Y, y, y bueno, para mí es un honor muy, muy grande tener este tema de un gran compositor como el maestro Roberto Fausto, que confió en mí para darme este tema, que me lo produjo, me lo dirigió en el estudio. Y, y quedó muy bonito, es un, es un regional, una banda pop, este, romántica, eh, una metáfora maravillosa. Y, y, y bueno, esta canción se dio porque la escuché y me encantó, eh, cuando la oí y, y le dije, maestro, no quiero grabarla, el maestro me la dio. Y, bueno, es el segundo tema que le grabo, ya viene el tercero, pero ahorita estamos con Y si llueve, que apenas hace como un mes salió, eh, salió a todas las plataformas digitales y hace nueve días salió el video, que también ya lo pueden ver por YouTube. Y también ya está en todas las plataformas digitales la canción para que, pues, la escuchen y la descarguen y, 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 y a ver si conectan con ella, ¿no? Y bueno, y si llueve es un tema muy bonito que se los recomiendo mucho. Eh, ya que comentas eso, coméntanos tus puntos de contacto, eh, los puntos donde la gente te puede contratar, contactar, escuchar esta canción y, por supuesto, pues, ver el video, ¿no? Así es, eh, mi Instagram y mi Twitter es arroba soy Jesús Falcón y mi fanpage Jesús Falcón. Ahí me pueden escribir, eh, eh, síganme para que vean todo lo que yo estoy haciendo, las entrevistas, vienen muchas fechas para este año. Eh, por ahí voy a estar en Mazatlán, en, en, por ahí de junio, eh, hoy este mes voy a estar en la Feria del Globo, aquí en el Estado de México también, haciendo un show de una hora. Y viene otro que no, no, nada más me dijeron mi, mi manager eso, pero no, no me dijo en dónde es. Por eso les digo, síganme para que yo les diga dónde me voy a estar presentando, qué voy a estar haciendo, dónde ando. Y, bueno, escuchen y si llueve, eh, el compositor, el maestro Roberto Fausto, pues, tiene una trayectoria de varios éxitos ya con otros artistas. Y a ver qué les parece. Claro, eh, ahorita vamos a regresar un poco a este sencillo, eh, eh, pero también me gustaría preguntarte algo que yo tengo duda, ¿no? Eh, y yo te comento, yo casi no, no consumo, eh, mucho televisión que se sube con la verdad, desde hace años, eh, a veces, como todo rockero, soy medio rebelde, ¿no? Pero siempre tengo la inquietud, por ejemplo, a ti veo que tienes muchos sueños, que tienes muchas ganas de espuntar, de seguir trabajando, la prueba es este, este, sencillo. Después de un reality show o musical, después de participar en una novela llamada Rebelde, eh, hay gente que despunta porque, eh, por la fama, el nombre, se gana más nombre, no sé, patrocinios, apoyos, y luego quedan personas, este, que quedan como, eh, desagadas o arraigadas y que terminan saliendo de estos, este, televisoras o estos, eh, proyectos, ¿no? Después de todo eso, ¿qué te ha dejado estar ahora en la independencia? Después de haber probado entre comidas, las mieles del, de, las mieles del pastel, ahora estás en la independencia luchando por tus sueños, trabajando con más huevos o más ganas, creo que antes, pero va haciendo resultados, ¿no? Pero ya, 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 con tus propios esfuerzos, sin necesidad de patrocinios o padrinos, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Y sin tener un apellido o una carrera de padres, ¿me entiendes? Heredando eso, eso que ya te dan en la mitad, te dan en la mitad del camino, no, no creo que te resuelva ya el ser hijo de un famoso cantante, te dé el gusto del público y el éxito, porque eso es lo que decide el público. Claro. Pero sí te ayuda un chingo. O sea, orgullo, eh, ¿qué me deja? Ser mejor, ser alguien que, que, que le ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estoy y que me gano mis pesos teniendo shows y, y ganándomelos a pecho. Mucha gente dirá, ay, ¿quién es? Pero disfruta de mis shows, se, sepan quién soy o no lo sepan. Eh, sí es muy bonito estar en la televisión, pero pues todo cambia y nosotros seguimos, eh, caminando y como tú lo dices, la independencia, yo creo que para mí es lo más maravilloso que pueda tener un ser humano, porque yo, yo sí viví el estar en una disquera, el estar firmado en dos televisoras y el estar con los testículos en la garganta de saber o me van a bloquear o no me van a dar mi carta de retiro y si no me dan mi carta de retiro estoy, no puedo trabajar y así muchos artistas, compañeros, y yo estuve años también así, eh, con Televisa y de ahí en TV Azteca fui muy más inteligente porque ya tenía un poco más, más, más de experiencia y soy una persona, que me considero bendecida, que Dios me ha ayudado a salir adelante, a vivir, a comer, esto es una fecha, y hay música, todo con mucho esfuerzo, todo, todo con muchas ganas de conectar con, con, con la gente, ¿no? No importa qué edad y bueno, eso estamos y sobre todo me estoy realizando como persona al dedicarme a la música, al hacer lo que mi corazón cree que, que debe de estar haciendo. Y sobre todo lo que es un balcón que tu trabajo habla por ti, como estoy viendo comentar hace rato, sin necesidad de un apellido, eh, tú vas trabajando, eh, por tus propios medios, tu propia garra y tu propia rebeldía, eh, ahora sobre la actividad musical, tu propuesta musical, ¿será así como estás manejando este single? ¿Hago de pop? ¿Hago de regional mexicano? ¿O esto es nomás una probadita de lo que podría venir más delante en tus sencillos? Voy a seguir haciendo regional, ok, este bien otro tema que está bellísimo también del maestro Roberto Fausto, eh, ¿qué te puedes decir? Me encanta creo mucho en esa canción, Te Mononón, y me siento muy orgulloso, eh, quedé en grabarla con él, quedé después de estas fechas que venían de vacaciones, y, 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 y todas estas, estas, eh, fechas festivas, ¿no? Este, pero, pues, esta canción de Y si llueve está que sí, te la acabo de también de grabar, entonces, eh, también tengo otra canción que poco soy sin ti, que, que la grabé también hace poquito, quédate conmigo de otro gran compositor, Carlos Macías, que le ha dado éxitos también a un friego de, de artistas, o sea, estoy muy contento de la discografía que estoy haciendo en mi carrera, eh, pase lo que pase, estoy haciendo lo que me gusta y lo que yo me siento cómodo. Yo me muevo en todos los géneros, en el regional mexicano, ahorita estoy en la banda, banda pop, y en las baladas, y próximamente tengo ganas de hacer una cumbia, pero bueno, todo se va dando, todo se va dando. Ok, ahora, este video, este video que lo vi hace un rato, se me hace como de varios símbolos, grabados, o simbólicos, varios símbolos que, no sé, yo sí lo noto, ¿no? O sea, grabado en Garibaldi, puede ser una foto de Vicente Fernández, la idea de este video es tuya, ¿alguien te echó la mano? Porque el video, hay que decir que está, podría decirse que es sencillo, pero te dice mucho visualmente, ¿no? Y tú ahí como, así que, cantando e ilustrando esa parte chida de Garibaldi. Este video, hablamos un poco de él, ¿cómo se gestó? Pues la verdad es que fuimos, fuimos un equipo, y lo platicamos, orgánico, si ves, sale niños corriendo, sale como que lo natural, lo normal, porque la rola es una metáfora, lo grabé en Garibaldi, porque es un lugar icónico de México y regional, y yo tenía ganas de hacer algo ahí. Y bueno, lo de Vicente Fernández, pues ahí, ahí en ese momento decidimos hacer la toma, de hecho creo que fue Lu la que dijo, a ver, ahí se pueden, y ahí salió, y qué chistoso que don Vicente Fernández fue de los primeros artistas que yo admiré y quise de llorar el día que se nos fue, de verdad, te lo digo. Le tenía un cariño como un abuelo, no sé, lo veía como alguien, porque era lo que escuchaba en mi casa desde muy pequeño. Y bueno, cuando ya ves que uno envejece, pues, y me inspiraba muchas cosas don Vicente Fernández, sobre todo como cantaba, como interpretaba, tengo mucha influencia de él. Ok, sí, pues, qué bien, este Jesús Falcón. Y bueno, pues, invítanos a escuchar otra vez, y si llueve, ¿no?, en tus redes sociales, donde se puede escuchar, donde se puede escuchar este sencillo, y donde se puede ver, invita a la gente a escuchar tu mar, siente sencillo, por favor, Jesús Falcón. Claro que sí, este nuevo sencillo lo pueden adquirir o oír en todas las plataformas digitales. El video está recién subido en YouTube, y bueno, les agradecería mucho que la compartan, si les gusta, que la escuchen. Y se las dejo con todo mi corazón, mi más reciente sencillo, y si llueve. Ok, Jesús Falcón. Y recuérdanos, por favor, ya que si por último, tus presentaciones, ¿no?, así que te acuerdas de dónde estarás presente, dependiendo. Sí, mira, la próxima, la más reciente va a ser en la Feria del Globo. Y ahí va a ser Mazatlán, y la tercera, no lo sé todavía dónde, no me dijeron, pero las dos que tengo que sé es Feria del Globo en el Estado de México próximamente, y Mazatlán, que va a ser en junio. No sé tampoco el día exacto, por eso, síganme en mis redes sociales, para que yo les cuente dónde voy a estar. Estoy feliz de ir a Mazatlán otra vez, porque me encanta ese lugar. Ok, y estás como Soy Jesús Falcón, en tus redes. Arroba, Soy Jesús Falcón, así es. Ok, ok, Jesús Falcón, pues así que quiero agradecerte mucho la oportunidad que te dé esa persona no grata. Te deseo mucho éxito, que caiga bendiciones sobre ti, que lo que desarrolla lo sigas haciendo con el mismo corazón, y que saques a pasear tus canciones a varios escenarios, varios poros. Gracias por ese espacio. ¿Algo más que se desagregar, que creas que no se haya dicho en esta charla? No, que al contrario, que también muchas gracias a ti por tu tiempo. Por tu espacio y por el apoyo. Y venga con, y si llueve, ¿te gustó a ti o no, amigo? ¿Tú qué opinión tienes de la rola? La Netflix, aunque tú seas metal. Mira, la neta, te voy a decir la neta y al chingarazo, yo pensé que iba a escuchar algo de lo ya que se escucha la contaminación auditiva que se escucha en la radio comercial, tipo corridos tumbados, reggaetón, de que yo dije, pues vamos, me van a volver a roler los oídos. El usuario me mostró hace rato el video y lo escuché y ya me comentó, entra, pues ya expliqué que cómo estaba el asunto en mi espacio, pero claro que sí, se da la oportunidad, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que sí me latió, sí me latió la propuesta. El género no es tanto de mi gusto, pero me latió más bien la interpretación, el corazón, el acomodo de... La actitud, esa es la palabra para englobar todo, tu actitud como interpretación, el que me latió. Quizás la neta, la canción no es tanto de mi agrado, no tanto de la canción, sino la propuesta musical, no es tanto de mi agrado, porque yo soy más alternativo, pero no está mal, la verdad. Muchas gracias, de hecho, eso me escribieron en el video de YouTube, ahí hay alguien que me dice, Jesús Falcón no es muy de mi agrado, ese género, pero te quedó a ti genial. Para mí, eso es algo muy, muy padre. Y bueno, siguiendo mi personalidad y mi estilo, sobre todo, porque yo siempre he tenido una línea y un estilo en mi música. No, pues felicidades, y sigue así, sigue con esa idea, Jesús Falcón. Y bueno, Armando, tienes que agradecer a la gente que apoya la independencia, apoyen a Jesús Falcón, este ente independiente que está luchando por ganarse un lugar privilegiado en tu corazón. Escucha, y si llueve, sigue en los redes sociales. Y bueno, Jesús Falcón, si te parece, nos presentas este sencillo. Muchas gracias, y todo esto posible para tu propuesta y tu historia musical en los escenarios. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Falcón, y los dejo con este sencillo, con este tema, este gran tema, y si llueve. Hoy brilla más el sol que ayer, y que otros días. Se siente un no sé qué, por el calor, que hasta reanima. Será porque hoy te tengo junto a mí, muy de la mano. No hay que confiar que el día va a seguir así, si ya es verano. Las nubes comenzaron a llegar, como algo extraño. El sol ya no pudo brillar, se fue ocultando. Pero habrá luz que brotará de nuestro amor, solo hay que amarnos. Y si llueve, será como una bendición que hoy cae en el cielo. Soñar el que manda a Dios, y hace constar que está de acuerdo, en quien andemos los dos. Y nos amemos, y si llueve, podremos caminar, cantar, bailar, bajo la lluvia. No importa si se vuelve tempestad, o se haga pluma. Con querernos tú y yo, que el mundo ruede. Que el fin y al cabo, que el amor que manda Dios, todo lo puede. Y si llueve, será como una bendición que hoy cae en el cielo. Soñar el que manda a Dios, y hace constar que está de acuerdo, en quien andemos los dos. Y nos amemos, y si llueve, podremos caminar, cantar, bailar, bajo la lluvia. No importa si se vuelve tempestad, o se haga pluma. Que el fin y al cabo, que el amor que manda Dios, todo lo puede. Esto fue Personas Logratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica. ¡Gracias!